Colombia ha logrado constituir un mercado de deuda pública local profundo, líquido y eficiente. Nuestro mercado de deuda pública local mide aproximadamente 32% del PIB. Esto nos pone en una situación favorable en comparación con otros mercados, como es el caso de México, Tailandia e India. En coordinación con nuestros creadores de mercado, que son 13, y con la cooperación del Banco Mundial en su programa de gestión de deuda pública, GDRM, por sus siglas en inglés, hemos hecho algunos ajustes que ayudan a perfeccionar el funcionamiento de este mercado. Uno de ellos fue eliminar la categoría entre aspirantes y creadores de mercado. Antes teníamos 10 y 3, hoy todos los bancos y los intermediadores compiten en igualdad de condiciones, 13 en total. Logramos reducir la obligación que ellos tenían de comprar en subastas de un 63% a un 50%, lo cual está dentro de los estándares mundiales. Y también recalibramos la opción de sobreadjudicaciones, que en el pasado era hasta 100% y hoy es hasta 80% en un periodo de nueve días.